El Land Art o Arte Ambiental es aquel que se realiza con los medios naturales y que dejan algún símbolo. Recuerden que ese taller nosotros lo hicimos con una parte escrita que era una infografía, ¿cierto? Y en la infografía esta contenía una parte de texto, una parte de dibujo y se debía dejar un mensaje con relación a pues cuáles son esos cuidados del medio ambiente o algún mensaje con relación al cuidado de la naturaleza. Listo, chicos. Entonces, siguiendo con ese tema, vamos con el que compete a la semana número 4 y 5 que es en la que se le enviaron los talleres. Listo, chicos. Entonces, vamos nuevamente a compartir pantalla. Listo. Esa se va a ir cerrando por momentos mientras que yo hago la intervención, pero ahí ya para que todos vayamos visualizando. Entonces, dice que en este momento nosotros vamos a ver el arte efímero que es una de las ramas del arte ambiental. Listo. Y nos dice que qué es. Entonces, dice. Es toda aquella expresión artística concebida bajo un concepto de fugacidad en el tiempo de no permanencia como objeto artístico, material y conservable. Por su carácter perecedero y transitorio. El arte efímero no deja una obra perdurable. Entonces, yo puedo leer esto y digo, bueno, pero no entiendo muy bien. Tiene ciertas palabras que como que no son muy comunes utilizarlas. ¿Qué será lo que dice? Entonces, vamos a mirar del concepto que yo les puse acá, que es muy corto y dice que vamos a sacar como ciertas palabras claves para poder entender qué es. Entonces, una dice que es una expresión artística. Al decir que es una expresión artística, quiere decir que es una obra de arte que, como su nombre lo indica, está expresando algo. Me está dejando un mensaje, me está comunicando algo. Luego dice que está hecha por un concepto de fugacidad. Al yo ver esa palabra fugacidad, lo puedo asociar con un concepto más corto, que es la palabra fugas. Al ser fugaz, yo puedo decir que es algo muy rápido, algo que se realizó, pero que en cierto tiempo ya tuvo su caducidad, ya murió, ya quedó ahí. ¿Cierto? Que de pronto en forma física, es decir, lo que yo estoy viendo ya no está, pero con lo que yo alcancé a ver en un momento me dejó algo aquí en mi mente. ¿Listo? Otro concepto clave dice que es con un objeto material y conservable, pero no perecedero. ¿Cierto? Es decir, es algo que yo puedo realizar, que va a durar cierto tiempo para que las personas lo vean, pero después de que pasen unos minutos, unos segundos, unas horas, ya va a perder su sentido, su forma y va a dejar de existir. ¿Listo? Y como nos dice el cierre, deja una obra perdurable, no la deja en físico, como veíamos en la parte de fugacidad, pero sí me lo deja en mi mente. ¿Listo? Entonces, con respecto a esto, quiero mirar quién me puede decir de pronto un ejemplo de qué sería una muestra artística de arte efímero. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Una sola personita que me pida la palabra en el chat. Una solita que tenga la idea y que me pueda dar un ejemplo de qué sería el arte efímero. ¿Quién quiere participar? Según el concepto que yo di, de pronto pues no somos muy hábiles, sí, de pronto porque hasta ahora estamos conociendo el tema, pero según el significado, ¿quién podría decir? Pido la palabra, Johan Gómez. Dinos, Johan, ¿cuál podría ser un ejemplo? Señora, profe, no la escuché bien. Tú dices que pide la palabra, ¿cuál podría ser un ejemplo de arte efímero? No sé, profe. ¿No sabes? Habías pedido la palabra, Johan, pero ¿qué pasó? No sé yo. Se puso, ¿se puso nervioso? Sí. Listo, por aquí debajito dice Britney. Britney, ¿cuál podría ser un ejemplo? Comparte con nosotros. Eh, profe, yo creería que es como... En la arena. Son cosas como unas figuras de tiempos pasados, que eran referentes como a cosas hechas en arena. Sí, sí, más o menos, ¿tienes la idea? Tienes la idea. Por acá nos dice Indira, no sé quién será, porque no veo el nombre, porfa, coloquen el nombre. Dice obra con arena de playa. Ese es un muy buen ejemplo. Debajo dice los que arreglan las manzanas con figura. Muy bien. Listo, Britney, eres tú, ¿cierto? Sí. Sí, profe, es como... Listo, dínos tu ejemplo. ¿Arte puede ser con, digamos, con pedacitos de papel y con plantillas? Algo así. Sí, de pronto se podría manejar. De pronto lo podríamos manejar. Listo. Bueno, nos vamos a dejar hasta ahí. Y ya simplemente algunas intervenciones. Señora, ¿quién me dice yo por allá? Porque no veo. Alejandra. Dinos, Alejandra. Son esculturas con arena que no perduran. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. No perduran mucho. De pronto los que han tenido la posibilidad de viajar a Santa Marta, a Valledupar, donde así he visto de pronto otras esculturas, hacen una cena arena con relación de pronto a ciertos artistas, ¿sí? No necesariamente están dejando un mensaje con relación a cuidar o a preservar algo, sino lo están haciendo como con la intención de dar a conocer a algún artista o de guardarlo en la memoria, ¿sí? En Santa Marta, en una ocasión que yo fui, estaba la del cacique de la Junta, la de Omedes Díaz. Eso es un ejemplo de arte efímero. Lo hicieron con arena, lograron su escultura, su estructura, pero duró algunos días. Más o menos duró dos días y ya de ahí caducó, pero fue algo que quedó en la mente de nosotros y que quedó perdurable y que aún en este momento lo traemos acá a colación. Entonces, con relación, digamos, a ese, yo les tengo unos ejemplos por acá. Vamos nuevamente a compartir pantalla para que podamos verlos. Y entonces nos dice que no solamente lo puedo hacer con arena, sino como alguien por ahí decía, cuando hacen figuras con las manzanas. En este caso, en nuestra imagen, no tenemos manzanas, pero sí tenemos un brócoli, que es el que conocemos como los arbolitos, que a veces nos dan en el colegio y no nos gusta, ¿cierto? Y tenemos el aguacate. Ese sí es muy conocido, ¿cierto? Ese sí nos encanta para el guacamole. Pero entonces, si miramos acá, miren tan chévere. Simplemente lo que hicieron fue cortar a la mitad, en este caso, el brócoli. Y no sé, podemos decir, imaginar nosotros con lo que estamos viendo, con un bisturí, quizás con un cuchillo. En un caso más extremo, podría ser de pronto con unas tijeras de una punta muy fina. O el bisturí que nosotros solemos utilizar para nuestras actividades, el punta de lanza. ¿Sí? Y con este empezar a dar detalles, dime. ¿Pudo ser como un bloque? ¿Como un, no sé, como una figura y solo la pusieron ahí? Sí, puede ser también. ¿Sí? Lo que digo, lo que hicieron fue tomar el elemento, en este caso es un alimento, que es el brócoli. Le dieron el detalle, la forma y lo que hicieron fue simplemente colocarlo sobre cierta base, que si miramos son como una especie de periódicos de hojas y le tomaron la foto. Pero lo que estamos mirando más a fondo es el detalle que tiene en su creación y en su elaboración. Es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, que es que, oiga, yo puedo tener cualquier alimento, cualquier elemento en mi casa, no perecedero, ¿cierto? Y darle otra utilización diferente, de pronto, al que sea de alimento para mi cuerpo o para la persona que está conmigo. Y le doy simplemente esos pequeños detalles. Y si yo veo algo más allá, si de pronto lo que está en la imagen yo puedo decir, bueno, ese brócoli ahí me hace ver a mí o me asemeja al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque su estructura es como de un árbol y se van tejiendo diferentes ramas para llegar a un solo punto que echa el arbusto que tiene en la parte de arriba. Y si miramos la parte del aguacate, lo que hicieron fue crear unas imágenes y no recuerdo si con ustedes lo trabajé, y si no, pues, qué chévere retomarlo y que ustedes de pronto aprendan y miren que es algo sobre las ilusiones ópticas. ¿Sí? Y en el aguacate encontramos una ilusión óptica y si se dan cuenta, en la parte inferior de la imagen aparece el bisturí punta de lanza. ¿Qué quiere decir? Que sí, ¿cierto? Que sí lo puedo utilizar para dar ese efecto. ¿Qué hicieron? Pues dieron los acabados con el bisturí punta de lanza, hicieron los cortes muy perfectos, ¿cierto? Porque si notamos son muy perfectos, quitaron el exceso para que se logra ver ahí unos huequitos, si ustedes se dan cuenta, hay ciertos espacios. Y ya lo que hicieron fue tomar la pepa que trae el aguacate, limpiarla muy bien, porque no está sucia, ¿cierto? La limpiaron muy bien y la colocaron nuevamente ahí. Como al efecto es un aguacate, ¿cierto? Tiene los componentes del aguacate, pero tiene otro sentir. ¿Listo, chicos? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Muy bien, chicos. Entonces vamos ahora con el siguiente ejemplo. Resulta que en la información que yo les envío a ustedes del taller, yo les envío una información bastante extensa, pero no era por cansarlos con la lectura, sino porque ustedes supieran de que para elaborar el arte efímero, no solamente es con alimentos, sino con elementos del uso común. Y ahí veíamos que se dividía en dos ejemplos. Uno que era desde la parte natural y otro que era desde la parte del cuerpo humano, y en eso las niñas son muy conocedoras del tema y es en cuanto al maquillaje que se puede utilizar en el cuerpo. ¿Listo? Que eso lo vamos a trabajar en el taller de la siguiente semana, que es ya el arte efímero con relación al cuerpo humano. Por el momento estamos enfocados simplemente en la parte natural, pero quería hacer ese paréntesis para que tuvieran en cuenta por qué les enviaba esa información, pero que en el taller, en los puntos, no van en total, todo con relación a la misma. ¿Listo? Entonces, con relación a la parte natural que estábamos viendo, les muestro la siguiente imagen, el siguiente ejemplo. ¿Listo? Nos dice que en los elementos naturales encontramos los principales, que son el agua, la tierra y el fuego. ¿Cierto? En este caso estamos viendo un ejemplo de agua. ¿Listo? Voy a darles un minutico para que ustedes miren la imagen, miren qué características le encuentran a esa imagen. ¿Listo? Y ya hacemos dos, tres intervenciones en el chat, a ver qué vemos y sobre eso vamos haciendo la explicación para lo que vamos a trabajar en el taller. ¿Vale? Entonces, les doy un minutico para que revisen esa imagen y ya hablamos. ¿Listo? Pueden mirar qué características tiene, qué aspectos tiene, qué elementos la componen. ¿Listo? Pueden mirar de pronto qué formas se generan, qué elementos que no son naturales intervienen en la misma imagen. Esto hay 30 segunditos y retiro la diapositiva, dejo de compartir pantalla y miramos en el chat. Perdón. Perdón. Listo. Entonces, ¿quién quiere participar? Miremos acá. Alguien dice por acá, tiene aspecto a flores y arbustos, está conformada por agua y coloca el sentir de la vida mediante esta misma. Me encanta esa intervención. No sé quién es, pero felicito, me gusta mucho. ¿Quién dijo yo? Yo. Samuel Arias. Pero sí. Ah, eso sí, pero porque me dicen yo y no los estoy viendo. Yo sé que tengo cara de bruja, pero pues no puedo adivinar quién me habla. Samuel Arias, lo ve. Ah, eso muy bien. Listo, Samuel. Me gusta esa intervención. Muchas gracias. ¿Qué más podemos decir de eso? Por aquí está. Voy a decirlo. Creo que, creo que José Yesir, ¿vas a hablar? Sí. José Yesir Castañeda, ¿vas a hablar? Profe Arias, iba a decir una. Ya sino que si acá me apareció, pero entonces dale Arias. ¿Qué nos compartes? Que se utilizan círculos continuos y figuras exordinables y se utilizan color azul, que es el representativo de la. Muy bien, muchas gracias. Listo, muy bien. ¿Quién más? Por acá decía, Churi, dinos. Profe, digo que eso representaría flores en un florero, si vemos la imagen al revés, y también representa las, o sea, yo esos signos los había visto como en las culturas indígenas, como un representativo a eso, ¿no? Muy bien, sí, señor. Es decir, tú estás utilizando tu percepción visual para darle otro sentido a la imagen que estamos viendo, cambiándole su sentido. ¿Listo? Muy bien. Britney, dinos. Profe, pues el aspecto que yo le veo a la imagen es que tiene un aspecto de un árbol, y la copa, el tronco, y pues la decoración del agua, puede ser las plantas que nos da sabiduría y vida. Muy bien, muy chévere. Listo. Miren, chicos, ¿saben por qué me gusta hacer este tipo de preguntas y que ustedes intervengan en las imágenes? Porque no todos tenemos los mismos puntos de vista, recuerden. Y recuerden que en el arte se verifica, o bueno, se trabaja la parte de la estética de lo bello y lo feo. Y recuerden que lo que para mí puede ser bello para otra persona puede ser feo, pero no deja de ser importante. ¿Listo? Siempre va a tener su valor. Y qué chévere que ustedes le estén dando otro sentido a esa imagen, que de pronto para una persona puede decir, no, profesor, es una copa que regaron ahí agua e hicieron unas figuras. ¿Cierto? Y no está mal, porque es la percepción que tiene esa persona. Pero en cuanto al arte efímero, que es lo que varios compañeros han dicho, es algo que no va a durar, ¿cierto? Va a estar ahí la imagen de la copa con el agua, pero me está dejando a mí algo. Como lo decía por ahí una compañera profe, el sentido de la vida puede ser un árbol, pueden ser unas flores, ¿cierto? O yo puedo decir que, como decían por ahí, es algo de mis antepasados y lo que yo estoy haciendo es contar una historia de forma ancestral con símbolos. Es decir, estoy manejando pictogramas, que es contar una historia por medio de imágenes. ¿Listo, chicos? Entonces, si yo de pronto hago la pregunta, que eso está en el taller, y digo que ustedes deben realizar esa obra de arte, esa que vimos ahí en la imagen, en su casa. Profe, pero es que con agua es complicado, yo cómo voy a hacer que me dé la forma, nosotros no sabemos, ¿sí? Y no está mal, chicos. Pero entonces, si yo les dijera, bueno, tienen que elaborar eso, pero no pueden utilizar el agua, ¿con qué otra cosa ustedes lo podrían hacer? Me lo van a escribir en el chat, no lo vamos a decir, simplemente me lo van a dejar ahí consignado, y voy a compartirles pantalla con la siguiente imagen, ¿listo? Esa pregunta solo me la van a responder en el chat, ¿vale? Entonces, van a colocar ahí con qué elementos lo podrían realizar, que no sea con el agua, porque nos queda muy difícil con el agua, ¿listo? Vamos a mirar a ver. Pero recuerden que no activamos micrófonos, recuerden, chicos, no activamos micrófonos, sino le vamos a escribir simplemente en el chat, ¿vale? Listo, mientras que van escribiendo y vamos compartiendo con los demás compañeros ahí, les voy a compartir nuevamente la pantalla, y vamos a ver la siguiente imagen, pero, espérenme, listo, que esto aquí se bloqueó. Y vamos a ver la siguiente imagen, a ver qué podemos compartir de ella. Listo, chicos, vamos a mirar esta imagen muy detenidamente, y quiero que ustedes evoquen esos momentos de su infancia, el Navidad, sin decir, sino simplemente en su mente, y qué recuerdos les traen, simplemente lo van a pensar, ¿listo? Van a mirar esa imagen muy detenidamente, y es algo que nosotros hemos hecho, y me incluyo porque cuando pequeña también lo hice, cuando era permitido, y nosotros escuchábamos algo que pronto nuestros papás nos compraban, y eran las muy mencionadas, las chispitas mariposa, ¿cierto? Y eso se prendía con una velita, y nosotros empezábamos a hacer formas, y a mover, decíamos, mami, mira, hice una mariposa, hice un balón, hice, ¿cierto? Miles de cosas, y empezábamos a mover nuestra chispita, y generábamos alguna imagen, pero que era lo que pasaba. Como nos decía otra vez, volvemos al tema y al título, decía, arte efímero, algo muy fugaz. Lo podríamos realizar, pero al momento ya no estaba, ya se desaparecía, y es lo que vemos aquí en la imagen. No sabemos si también son chispitas mariposas, ¿cierto? Pero sí sabemos que está generando el mismo efecto que nosotros veíamos en eso. Y aquí en este es donde interviene el otro elemento, que es el fuego, ¿listo? Con el fuego podemos generar esto, y es un impacto de luz que no dura mucho tiempo, con el que yo puedo generar alguna figura. En este caso quedó apenas la palabra, que es cool, ¿cierto? Quedó apenas para el momento en el que tomaron la fotografía. Y ya sabemos, pues, que eso no duró mucho tiempo y que se desvaneció. Pero que gracias a los elementos tecnológicos lo podemos hacer que perdure, porque lo tenemos guardado en una fotografía. Pero como tal en la parte del arte, es algo que no va a durar mucho, ¿cierto? Entonces, este es un segundo ejemplo con respecto a el elemento fuego. Ya vimos agua, vimos fuego, ¿listo? Ahora vamos a ver, espérenme, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver un pequeño videíto que les voy a compartir con relación a lo que es el arte efímero. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, prestar mucha atención y miremos a ver qué más nos puede complementar con lo que hemos visto hasta el momento. Gracias. 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 Gracias, Adriana. Gracias. Gracias, Adriana. Ahorita, por cuestiones de tiempo, no me pude conectar. Tranquilo, no te preocupes, estamos haciendo una explicación acerca de mal trabajar, pero me comentan que no se ve, no se escucha, perdón. Entonces ya hacemos revisión a ver de qué es lo que está pasando, porque no sé por qué sucede. Regálenme un minutico. A ver qué es lo que no sucede. No, yo quité la diapositiva, tranquilos, no se alboroten, tranquilos, con calma, no me activen los micrófonos. Apaguen audio. Por favor, que me apaguen, me los gracias. Y voy a revisar por qué el audio no funciona. Un minutico. A ver qué será lo que no sucede, porque no sé. Voy aquí. A ver si es que eso incluye en algo. A ver por qué será y ya miramos. Listo. Actualizando, porque acá parece que todo está full, que todo está al internet, el sonido en alto, entonces no sé por qué será. Pero de pronto puede ser por la balaca. Voy a darle nuevamente compartir pantalla. A ver si ya nos permite escuchar, porque aquí está todo en alto. Entonces, no sé. ¿Listo? Wendy, recuerda compartir también el audio del escritorio. Si no le das compartir audio, no se escuche. Entonces, tienes que darle las dos opciones. Ahí se supone que está compartido, pero no sé, porque no me deja escuchar. Y ahí me dice que está todo en alto, entonces. Entonces, quítalo y vuélvelo a poner. Y le hacen en el botón de compartir audio. Nada más. Listo. Voy a verificar lo que me dice el profe. ¿Profe? ¿Señora? Profe, si nos envías el link del video y nosotros lo miramos, ¿no? Sí, se los voy a compartir más bien, porque no sé por qué será que no nos dejan. Aquí dice lo que el profe Diego me dice, pero no sé. Igual ustedes saben que nosotros también estamos aprendiendo todo, que como que nos queda difícil. Entonces, les voy a compartir el link para los que puedan, chicos, verlo. Y los que no, pues, por fácil, les pueden ayudar a sus compañeritos de pronto, los que vean que presentan alguna dificultad. ¿Vale? Porque no sé qué pasó, pero no deja. Igual, pues, digamos, ese era, pues, el último. Bueno, una parte del último, entonces les voy a compartir. Ahí nos explican qué es el arte como tal y luego qué es el arte efímero. ¿Listo? Es lo que nos están diciendo ahí. Como cuáles son esas diferencias que existen y las semejanzas entre el arte común y el arte efímero. Si miramos nosotros, el arte común va más en cuanto de pronto a las obras que uno ve comúnmente en los museos, ¿cierto? Que tienen una duración de muchísimo tiempo. Y encontramos ya las del arte efímero, que como decimos, son algo fugaz. Algo que se realiza, tiene cierto tiempo de duración. Y luego se van, de pronto, los que han visto películas de Navidad y sale que el muñequito de nieve y no sé qué, todo el cuento. Pero cuando pasa la época de invierno y llega, pues, nuevamente el verano, pues, obviamente eso ya deja de existir. Y en este caso influye lo que es el clima. En este caso, para que dure ese tipo de obras de arte efímero. ¿Listo, chicos? Entonces, les voy a compartir nuevamente pantalla. Y ya, pues, como para cerrar la parte de arte efímero y explicarles un poquito de lo que deben hacer en cuanto a el esquema gráfico que les coloqué esta semana. Dice que usted debe realizar una constelación de ideas. ¿Listo? Profe, nunca hemos trabajado ese esquema, no sabemos cómo es. Tranquilos. ¿Listo? La idea es eso, que no nos quedemos siempre con el mapa mental o con el mapa conceptual o qué es el mapa de ideas, que un cuadro comparativo. No. La idea es que empecemos a abarcar algo más y no nos quedemos simplemente ahí de pronto con los esquemas que ya conocemos y que hemos trabajado en otras áreas. ¿Listo? Entonces, mi propuesta es colocarles a ustedes siempre un esquema diferente donde usted pueda organizar su información y le quede más fácil acceder a ella. En el momento en que cuando podamos retornar a nuestro colegio, que yo sé que ya nos hace falta. Entonces, que nos quede fácil explicar y decir, profe, mire, yo aquí con mi esquema interpreté que es esto, 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 esto y lo otro. Porque es más fácil organizar así mis ideas. ¿Listo? Recuerden que muchas veces lo que nosotros leemos en un texto no nos ayuda mucho, pero si organizamos y sacamos ideas, conceptos, palabras, nos va a ser más fácil expresar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero hacer con este ejemplo que se llama constelación de ideas. ¿En qué consiste? Este es muy similar al mapa de ideas simplemente que en este tenemos como el mundo, es la parte central, que es en el ejemplo que tenemos que dice alimentos nutritivos. ¿Listo? Ese es mi mundo. Y alrededor tengo una serie de constelaciones que me están comentando qué más tengo alrededor de ese mundo. En este caso que mi mundo son los alimentos nutritivos, tengo esas constelaciones que se llaman frutas, lácteos, legumbres y fibras. Es decir, yo tengo mi idea principal, la tengo aquí en el centro, digamos que es mi manito, que en este caso va a ser el arte efímero, ¿sí? O yo voy a decir, no, yo quiero colocar más bien ahí el arte ambiental o land art y ese va a ser mi mundo. Y de ahí voy a empezar a desprender esos conceptos que son claves o esas ideas que son muy requeridas para yo hablar acerca del land art o del arte efímero, ¿cierto? Entonces, digamos que una constelación de acá me va a salir que va a decir, digamos, el uso de materiales naturales, ¿sí? O simplemente voy a colocar materiales naturales, ¿listo? Otro me va a decir, por ejemplo, cuerpo humano. Otro me va a decir, por ejemplo, artistas, no sé, y otro me va a decir obras. Un ejemplo. Y a partir de esos cuatro que yo ya tengo principales, voy a colocar otros que nacen de ahí. Entonces, donde coloque el cuerpo humano va a colocarse que se puede utilizar, no sé, las piernas, los ojos y el abdomen. Bueno, un ejemplo, ¿sí? Pero resulta que es que aquí en mi ejemplo me dice que solo tengo uno central, tengo una idea y de ahí me salen unos conceptos claves. ¿Profe, puedo sacar más? Claro que sí. Sigo con mi ejemplo. Si yo tengo el land art, tengo cuerpo humano, tengo la pierna, el abdomen y los ojos, voy a sacar de otras ideas donde me dice que en las piernas yo puedo hacer la imitación de un animal. Bueno, no sé, estoy hablando, que en el abdomen yo puedo hacer un paisaje y que en los ojos puedo hacer unos ojos nuevamente, pero que se vean más llamativos. Y mi sentido va a ser que por medio del cuerpo humano puedo expresar en sus extremidades o en sus componentes del cuerpo humano y puedo dar un sentido de lo que es la naturaleza y la vida. ¿Por qué? Porque estoy viendo con la parte donde quedaron los ojos el entorno, que es la naturaleza que dice el abdomen, y los animales, que es lo que dicen las piernas. Miren cómo me conecta una cosa con otra. Entonces estoy desde lo general, que es lo que tengo en el centro, hasta lo particular, que fue lo que ya empecé a desglosar al final. Bueno, profe, es que resulta que acá vienen para colocar yo simplemente cuatro conceptos o ideas claves. Yo puedo colocar más, claro que sí lo pueden hacer. Sí, puedo colocar seis, ocho, las que ustedes quieran. Profe, pero no las quiero desglosar tanto porque las voy a desglosar alrededor y los conceptos claves también lo pueden hacer. ¿Listo? Pero la idea es que maneje este mismo esquema que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, eso era como lo último que les quería explicar con relación al esquema que vamos a trabajar esta semana.